Catalina López es la titular del Departamento de Acción Social del GAC Municipal, nos explica en qué consiste el trabajo de su departamento. Hacemos muchas actividades, como usted escucha, acción social. Nos dirigimos hacia los proyectos sociales, como son ayudas sociales, salud, deporte, educación y muchas otras cosas más que siempre nos salen al paso. La gente dice Acción Social, el Departamento de Acción Social es aquel que da toda clase de ayudas. Dijo que se ha elaborado un cronograma de acercamiento a los sectores más vulnerables. Sí, se ha hecho un cronograma para acercarnos hacia los sectores más vulnerables. El día de hoy tenemos nosotros la minga de limpieza en el sector de San Emilio. Explicó que en la acción participarán municipio y comunidad. La comunidad, porque debemos hacer vinculación con la comunidad, o sea que ellos adquieran hábitos de limpieza, de que sepan que el tener limpio les va a dar un ambiente saludable. Se llanó la directora de Acción Social Municipal que la medida será en varias ciudadelas, destacando el objetivo final. Serlo, si Dios lo permite, en toda la ciudad, pero en los sectores más vulnerables. En principios estamos inculcándolo, ya que nuestra alcaldesa en su propuesta política, en su planificación, tuvo una de estas propuestas. Fuerte es el trabajo que el Departamento de Acción Social Municipal viene desarrollando en varios sectores de la comunidad. Vicente Peso, Telemilagro.